Han investigado, han tratado de saber qué hacer con ese bagazo, como se le llama, de la cerveza y han podido determinar que es muy útil para la producción de gírgolas, esta especie de hongos comestibles exquisitos realmente y que no son muy fáciles de encontrar en el mercado, tienen un cierto costo también, pero cuando uno las prueba, la verdad que queda encantado con el sabor. Bueno, desde el centro PyME ADNU han hecho todo un proceso de investigación hasta llegar a la conclusión de que todo este bagazo de la cerveza es útil para la producción de gírgolas. Vamos a hablar con quién estudió todo este proceso y llegó a esa conclusión. Cristian Starik, del programa de hongos comestibles del centro PyME ADNU. Cristian, muy buenas noches. Lucy Pisni te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, a ver, contanos. Vos has hecho toda una investigación para el uso de estos desechos, estas sobras que quedan una vez que se labora la cerveza artesanal y has podido determinar que ese bagazo sirve para reemplazar otra materia que se utilizaba para la producción de gírgolas, ¿no? Sí, sí. Es un trabajo que hemos llevado adelante con el equipo técnico de trabajo de laboratorio de programas comestibles. También me acompañó en el desarrollo la ingeniera Nayra Navarro. Hace aproximadamente dos años que empezamos a ver la posibilidad de manipular de alguna manera este residuo para poder adaptarlo y llevarlo al uso de la producción de hongos comestibles. Así que sí, hace un tiempo bastante largo que empezamos a trabajar con eso. Yo recuerdo que en una de las expo cervezas en Aluminé, hace alrededor de dos años, presentamos la idea y ya sobre fines del año pasado pudimos, después de largas investigaciones, cerrar lo que nosotros llamamos un protocolo de uso del bagazo de malta cervecera para la producción de gírgolas, la producción de hongos comestibles. Porque lo que se utilizaba más era la viruta de álamo. Sí, sí. Históricamente, por decirlo de alguna manera, la producción de hongos se divide en dos sistemas. La producción de hongos sobre troncos, que para eso se usan troncos de álamo, pero después también la producción de hongos sobre sustrato, en la que se usan residuos de origen vegetal, por decirlo de una manera amplia. Y lo más usado es lo que vos decís, es la viruta de álamo, lo que se usó históricamente. Pero nosotros, desde el programa hongos comestibles, desde el laboratorio, siempre estamos investigando el uso de otros residuos de origen agroindustrial, como puede ser el orujo de peri de manzana, los restos de poda, el mosto de las bodegas, todo lo que son residuos de origen industrial siempre los estamos investigando y hace un par de años, con este boom, con este estallido del crecimiento de la producción de cerveza artesanal, empezó a surgir esta demanda, qué se puede hacer con este residuo. Y bueno, es así que nos costó bastante, porque no es un residuo simple de trabajar, tiene ciertas complicaciones, hay microorganismos como bacterias, que son difíciles de eliminar, que compiten con el hongo que no quiere cultivar, tiende a fermentarse, tiene muchas azúcares libres, entonces hay un procedimiento que nos llevó un tiempo de ajustar y que, bueno, a partir de eso logramos, digamos, torcerle el codo, como quien diría, al residuo para poder utilizarlo para el cultivo de hongo. Y todo ese proceso que tienen que hacer para equilibrarlo, digamos, y que no afecte el hongo, ¿afecta en la parte económica? ¿Es rentable utilizar entonces este desperdicio de la cerveza? ¿O es mucho más económico seguir con la viruta de álamo? No, no, es totalmente, no son, digamos, el proceso en sí son, digamos, etapas, pasos que hay que cumplir, pero que no significan un incremento en el costo de producción, ¿sí? Del residuo como tal para que quede listo para ser usado para el cultivo de hongo. Hablamos de una especie de compostado, el compostaje es algo que por ahí mucha gente conoce, que está escuchando ahora, que es darle humedad y ventilar un poco el residuo, mezclarlo con algo que le dé un poco de, digamos, de entrada de aire. Y en esto, déjame aclararte que, si bien estamos utilizando el residuo, digamos, el bagazo de malta cervecera, no se usa puro, sino que se mezcla con un poco de viruta de álamo, que es lo que normalmente se, que vos mencionabas, que habitualmente se utiliza. Claro. Entonces eso se composta, después se le agregan algunos aditivos y se hace una pasteurización, que es lo que normalmente se hace en el cultivo de hongos sobre el sustrato. Perfecto. Es un proceso un poquito más largo, pero no encarece, no encarece para nada el obtener el sustrato para el cultivo de hongos. Bárbaro. Cristian, ¿dónde están cultivando? Hongos en todo el país, en toda la provincia. Para hablar específicamente de Neuquén, tenemos localizada, digamos, la producción, más que nada en lo que es desde Añelo, pasando por Zapatricio del Chañar, Centenario, Vista Alegre, Plotier, Fenillosa, y de ahí ya nos vamos para el lado de Zapala, Aluminé, y un poco más hacia el sur, San Martín, Los Andes. En el norte de la provincia todavía no hay muchos emprendimientos en el cultivo de hongos. Hay mucha demanda, ¿la producción es importante o todavía es incipiente? Contanos un poco de eso. La producción, digamos, todavía tiene mucho por crecer, ¿sí? Hay una demanda muy importante, una demanda insatisfecha. Vos arrancabas la nota diciendo que por ahí es difícil encontrar las círculas en el mercado. Y bueno, eso es un poco producto de que falta, digamos, volumen de producción. En términos generales, la producción año a año, salvo esta situación que estamos pasando, que está afectando económicamente, digamos, afectando a todas las economías del país, históricamente viene creciendo la producción de hongos. Pero al mismo tiempo, por otro lado, los canales gourmet, el desarrollo de la gastronomía y demás, también incrementa la demanda. Entonces, como que siempre vamos atrás con los niveles de producción y siempre hay como una demanda insatisfecha. Necesitamos producir más hongos. Claro, porque es un tipo de hongos que es un plato en sí mismo, digamos, porque hay otros hongos que se utilizan en salsas, en escabeches, o sea, siempre van acompañados de algún otro ingrediente, se usa para saborizar. Pero la círgola, digamos que es un tipo de hongo que, combinado con algunas otras cosas, realmente armás un menú espectacular. Exactamente, tal cual. Funciona como un plato en sí mismo, es decir, desde hacerse una milanesa de círgolas, hacerse empanadas de círgolas, hasta usarlo como un aditivo, un polvo de círgolas, que uno le puede aderezar, digamos que puede sazonar una sopa con polvo de círgolas, digamos. Es realmente un producto muy, muy versátil, que tiene, desde el punto de vista culinario, una gran, digamos, variedad de usos. Yo, no sé, podría estar un rato largo comentándole desde que se pueden hacer hasta, por ejemplo, dulces, se pueden hacer embutidos, se pueden hacer hamburguesas, se pueden hacer buenas salsas. Hay una variedad de usos muy, muy amplia, es un producto muy buscado por los chefs. La verdad que desde el punto de vista gastronómico es muy valioso, muy valioso. ¿Es un producto estacional o lo podemos encontrar todo el año? Bueno, mirá, ahí eso está un poco relacionado con lo que te comenté hace un ratito, que se puede producir gígolas sobre troncos, que eso es con troncos de álamo, y en ese caso es estacional, aparecen en el otoño, alrededor de un mes y medio, desde abril a mayo, dura la temporada, y es bastante dependiente del clima, es medio difícil de predecir en cuanto a los rendimientos y demás. Ese sistema es estacional, ¿sí? Después tenés la producción de hongos sobre sustrato, la que usan estos residuos, como por ejemplo el bagazo de malta cerecera, la viruta de álbum y otros tantos que el hombre recién, que en ese caso la producción es contiguo durante todo el año, ¿sí? Ahí la producción ya, digamos, se hace en salas con ambientes controlados, no se hace el aire libre, entonces de esa manera uno genera, digamos, para decirlo fácilmente, genera como un otoño artificial. Claro, le generás el clima. Claro. Bueno, ¿y son complicadas? ¿Hay riesgo de perder una producción, por ejemplo? ¿Tenés que tener mucho cuidado? Bueno, para la producción de hongos sobre sustrato hay que tener capacitación, hay que tener un seguimiento, nosotros eso lo hacemos de forma gratuita y sistémica, con todos los emprendedores y productores que quieran llevar adelante la actividad en la provincia. La producción de hongos sobre sustrato necesita un acompañamiento, un seguimiento hasta que el productor ya se larga solo y, bueno, maneja la técnica, ¿sí? La producción de hongos sobre troncos es mucho más simple, por ahí con una capacitación, un curso, una charlita, uno ya puede producir hongos sobre troncos con bastante éxito. Bien. Cristian, ¿dónde podemos conseguir en el mercado habitualmente la producción de la región? Bueno, hoy por hoy está complicado, por el tema de cómo ha afectado la comercialización, digamos, la pandemia y la cuarentena a los productores. La comercialización se ha movido mucho a lo que es mercado puerta a puerta, mercado a través de redes sociales y contacto directo con los productores, ¿sí? Yo lo que nosotros habitualmente hacemos es comentar a la gente que puede entrar a la página web del Centro Química de NEM, en donde está la página de alimentos, y está el contacto de todos los productores de hongos que hay en la provincia para poder, digamos, encargarle producto a ellos y poder adquirirlos, así de esa manera. Perfecto. Pero hoy por hoy el contacto es directo con el productor, y la forma más fácil es a través del Centro Química, a través de la página web del Centro Química. Bien. Bueno, Cristian, ojalá que además pronto puedan volver esas miniferias que ustedes montan aquí en el centro de Neuquén, esas globas donde uno entra y se encuentra con una serie de exquisiteces, entre ellas los hongos, por supuesto, bueno, mieles, aceite de oliva, tantas cosas que se producen en esta provincia y que por ahí uno las deja pasar de largo y compra otros productos más industrializados, y la verdad que tenemos productos artesanales pero exquisitos. De calidad. Sí, de mucha calidad. Sí, sí, ojalá que prontamente podamos volver a trabajar en la manera en que lo venimos haciendo habitualmente y poder tener, porque esto de todas maneras ha afectado, ¿no? Pero bueno, esperemos que rápidamente podamos volver a la normalidad. Claro que sí. Bueno, Cristian, ha sido un placer charlar con vos, poder conocer un poquitito más de algo que también se produce en la provincia, de una especie de hongo que por ahí no es tan conocida, pero que es riquísima, aquel que la prueba una vez seguramente va a querer volver a comer, y bueno, es la manera también de incentivar la demanda y la producción, por supuesto. Bueno, Lucía, te agradezco a vos, parte de Anaí Navarro también, como te comentaba, la colega que estuvo conmigo en la investigación, por darnos la posibilidad de comentar en qué estamos trabajando y qué estamos haciendo desde el Centro Prime para el desarrollo de la actividad económica en la provincia, y particularmente de la producción de hongos comestibles. Así es. Muchísimas gracias y éxitos, y ojalá puedan volver pronto con todos sus productos a la calle. Gracias a vos, Lucía, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Cristian Staric, realmente es verdad, en la provincia hay una cantidad importantísima de productores de distintos productos y exquisitos todos, de muy buena calidad. Por eso recomendamos, cuando se hacen esas globas aquí en el centro de Neuquén, donde el Centro Prime ofrece una variedad de productos, ingrese, conózcalos, pruébelos, se va a sorprender, la verdad que tenemos excelentes productores. Gracias.